A punto de empezar las obras de restitución del embalse de Lechago, técnicos y alcaldes pedáneos visitaban la zona para la planificación de actuaciones. También el núcleo urbano de Calamocha está recibiendo en algunas de sus calles más deterioradas el necesario pavimentado. Caja Rural firmaba esta semana con la institución comarcal un convenio de colaboración por un importe de 9.000 euros destinado a actividades culturales.